Número 2 Número 2 Amigos y amigas de nuestra plataforma virtual de Chupaca Noticias, edición matinal, estamos ingresando en estos momentos a transmitir en vivo y en directo sobre los sucesos que están aconteciendo en nuestra ciudad de Chupaca, especialmente en esta provincia, a raíz del decreto de emergencia que ha dado a conocer ayer a las 8 de la noche el presidente de nuestro país, Martín Vizcarra, respecto a este caso de aislamiento social. Aislamiento social por 15 días que ha decretado el gobierno central para reducir la propagación del coronavirus 2019. Este es el panorama que actualmente estamos viendo aquí en el centro de la ciudad de Chupaca donde algunas unidades de transporte, especialmente las combis, denominados también camionetas rurales, de algunas empresas de transporte están cargando sus pasajeros en este sector de la avenida Los Héroes, segunda cuadra e intersección con Girón María Miranda. Este es el panorama en estos momentos que estamos apreciando y bueno, aquí vemos por ejemplo una de las combis que está abordando a sus pasajeros, otro de las combis también de la empresa de transporte San Juan. Relativamente el transporte está siendo un tanto restringido, un tanto restringido a estas horas de la mañana. Estamos a un cielo parcialmente nublado, la temperatura, la sensación térmica es de 9 grados centígrados y al parecer durante el día, según el cenami, va a oscilar entre los 19 grados centígrados. Vamos a conversar con alguno de nuestros amigos que están haciendo su transporte. Amigos, ¿no hay inconveniente por la ruta? No, no hay ninguno todavía. Correcto. Muy bien, están dirigiéndose a diversos lugares, nuestros ciudadanos, los usuarios del transporte, están yendo hacia Huancayo. No hay inconveniente en la ruta, nos están señalando. Algunas otras personas han hecho sus compras ya de panes, por ejemplo, ahí vemos una persona que está llevando los panes seguramente hacia su bodega. Por ejemplo, en el barrio La Libertad de la ciudad de Chupaca, hemos también visto que algunas bodegas han abierto sus puertas para atender a sus ocasionales clientes. Vamos a trasladarnos nosotros ya más al centro de nuestra ciudad. También estamos percibiendo de que algunas comerciantes de alimentos, en este caso, agua de manzana y otros alimentos más, con sus panes, los sándwiches, están haciendo su negocio aquí en esta esquina. Mamita, buenos días, es Chupaca Noticias, Radio Televisión. ¿Desde qué hora está usted, mamita? Desde 120 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Están ustedes seguramente haciendo caso las normas que están señalando en temas de salubridad, higiene? Sí. No sé, creo que hay que estar bastante cuidadoso, buenos días, bastante cuidadoso y bastante de cómo debe ser. Con bastante higiene, seguro, ¿no? Sí. Muy bien. Estamos con un transportista, ¿cómo está, amigo? Chupaca Noticias, edición matinal. Qué bien. ¿Cómo está el trabajo del transporte? Decía que estoy saliendo tarde porque tenía que ver, escuchar el noticiero todavía, que está restringido, dice el trabajo. Es una emergencia de un día para otro, no tenemos mucha... Mucha información. Mucha información y no sé si nos van a dejar circular, trabajaremos, no otra vez. Supongo que nos dejarán trabajar porque si no, ¿con qué transporte van a poder...? Sí, necesariamente todavía falta mayor información, ¿no? Claro, por eso estoy saliendo un poco tarde. ¿Los pasajes van a estar normal? No, sobre los pasajes es normal. No, no hay... ¿No van a subir los pasajes? No, 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 no tenemos nada. Lo que queremos es que nos deje trabajar o va a haber restricción de transportes. En el caso de su vehículo, ¿ha hecho usted la limpieza necesaria? ¿Ha hecho la fumigación quizá en los vehículos? No, sobre la fumigación no, 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 no. Eso también quizás debería hacer la municipalidad, ¿no? Debería venir al paradero, de repente a fumigar y de repente los gastos los pagamos nosotros. ¿La empresa tampoco ha tomado esa iniciativa? No, en ese campo no, en ese campo no, o quizás de 100, quizás de 100, porque claro, en el sistema de limpieza, lo que hacemos nosotros... ¿Lo normal, cada mañana? Claro, está tapeadito, está lo mal lavado el carro, todo, todo, es bastante necesario eso. ¿Algún mensaje a nuestra población, a nuestra comunidad sobre este aislamiento social? También debemos tener bastante precaución, nosotros, eso todavía no está, depende de nosotros, bastante higiene debe haber, bastante higiene. Muy bien, gracias. Hasta la edita. Bueno, continuamos adelante con nuestra transmisión en vivo y en directo desde las calles de la ciudad de Chupaca. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, aquí en esta segunda cuadra ya de la Avenida Los Héroes de esta ciudad, por ejemplo, hay algunos restaurantes que atendían desde tempranas horas de la mañana, especialmente a los transportistas. Aquí al frente, como podemos visualizar, junto a Clínica Calla, hay un restaurante que siempre tiene por costumbre atender a los transportistas, especialmente. Pero, sin embargo, a estas horas de la mañana se encuentra completamente cerrado. Como estamos viendo, este inmueble de color rosado con ocre, pues se encuentra cerrado. Mientras tanto, algunas combis están tratando de abordar, están tratando de abordar a sus pasajeros. Estamos ya llegando casi al centro de nuestra ciudad. En realidad, hay poca circulación de personas, como habitualmente se ha realizado. También vemos las mototaxis, taxistas también, que están circulando a estas horas de la mañana. A ver, vamos a contestar a nuestros amigos cibernautas sobre sus consultas. Humberto Luis Alca dice, por favor, es necesario tener información pertinente. Correcto. En breve vamos a conversar con algunas autoridades. Hemos quedado en conversar con el comisario de nuestra comisaría sectorial urbana de Chupaca. Ya tempranas horas de esta mañana, hemos conversado telefónicamente y nos ha señalado que está dando ya algunas precisiones sobre algunas disposiciones que van a realizar los efectivos de la Policía Nacional del Perú en nuestra ciudad de Chupaca. Bien, ahí están los amigos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Imanu y Mikayanki. Bien, bien. Muy bien. Bien, ¿cómo está el trabajo? ¿Está restringido seguramente un tanto? Ahí está normal el trabajo. ¿Normal? Normal. ¿El pasaje también está normal? El pasaje normal. ¿Para el servicio que van a brindar acá, para que el servicio que van a brindar, han hecho también la limpieza, la higiene necesaria en los vehículos, han hecho la fumigación o todavía? Ahorita recién estamos dando ese mensaje del gobierno, ¿no? Entonces para mañana ya estaremos pasando, como dice el gel, para los pasamanos, los pisos, y todo se tendrían que hacer, cumplir con la disposición que nos está dando el gobierno. ¿Sabe del estado de emergencia que se ha iniciado desde las 00 horas de esta mañana? No, para mañana, para mañana, hoy día a las 00 horas, hoy es normal. Bueno, desde hoy día 00 horas ha empezado este estado de emergencia. No, según las disposiciones que he escuchado anoche, es para el día martes a partir de las 00 horas. Bueno, la información que tenemos nosotros es desde las 00 horas de hoy, está rigiendo en Lima y Callao con mayor pertinencia. En las provincias de nuestro país es un tanto restringido, pero sin embargo, pues, estamos viendo que las actividades se desarrollan no de forma tan normal, sino también está restringiéndose. Entonces, quizá falta mayor información de parte del... Porque ahorita, mira, la información que estoy escuchando está haciendo que a partir de las 00 horas del día. No, eso es el transporte, ¿no? El transporte. El transporte, correcto. Es el transporte provincial, para que puedan desplazarse de Lima a provincias o viceversa, ¿no? Para autos, colectivos, para todo. Correcto, muy bien. Así es. Muy bien, vemos ahí que también están trabajando. Ya tenemos que ir comprando los ciegos que se van a echar a los tardes. Correcto. ¿El gerente de la empresa les ha orientado algo? No, todavía no. Aún todavía, ¿no? Posiblemente hoy día no dirán algo. Correcto, gracias. Ya. Bien, gracias, gracias. Gracias a ti también. Bien, seguimos adelante con nuestra transmisión en vivo e indirecto. Bueno, Chupaca Noticias, desde tempranas horas de la mañana estamos coberturando la información en nuestra ciudad de Chupaca. ¿Cuál es el panorama raíz de esta emergencia, de esta emergencia que ha declarado el gobierno central? Ayer a las 8 de la noche, el presidente de la República, Martín Vizcarra, junto a sus ministros, ha dado a conocer este estado de emergencia que se ha decretado en todo nuestro país, con ciertas restricciones de algunas actividades que desarrollan habitualmente nuestros ciudadanos. Aquí, por ejemplo, vemos algunos vecinos, comerciantes que están haciendo sus actividades normales, están atendiendo sus actividades de alimentación, pero lógicamente seguro con algunas recomendaciones que están haciendo caso, especialmente con la salubridad, la higiene necesaria. Chupaca Noticias, edición matinal. Caballero, buenos días, disculpe la molestia. Muy buen provecho. Es Chupaca Noticias, edición matinal, radio, televisión. ¿De dónde viene, amigo? ¿A dónde se dirige ahora? ¿Sabía usted de la restricción ahora del aislamiento social que ha declarado el gobierno? No, 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 nada. ¿No sabe nada? Todavía nada. ¿No se ha enterado nada? No he escuchado la noticia, pero amigo, nada. Desde las 00 horas de hoy, se está declarando en emergencia nuestro país y se están restringiendo diversas actividades. ¿No sabía? No, 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 no. Bueno. ¿A dónde se dirige? ¿A Huancayo? A Huancayo. Correcto, gracias. Como vemos, varias personas no están completamente informados de lo que ha anunciado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Ya empiezan a circular mayor cantidad de personas. Estamos llegando al centro de nuestra ciudad, Platásca Independencia. Algunas personas están esperando, habitualmente hacen su trabajo de transporte, tanto como conductores así como también ayudantes de las unidades de transporte, están también esperando en los lugares donde suelen abordar los vehículos, donde también suelen esperar los vehículos con los que van a trabajar. Al frente estamos viendo la municipalidad de Chupaca, donde el día de hoy, según nos han señalado, también va a haber atención restringida en algunas ventaillas, evitando también la aglomeración de personas. No hay muchas personas en las calles como normalmente se suele hacer, vemos al fondo, ahí al fondo estamos viendo la venta de panes. Entonces, aquí en la plaza de nuestra ciudad de Chupaca, en la Plaza Independencia, al fondo, están realizando la venta de panes a la puerta de uno de los inmuebles. Entonces, atención, pero también estamos señalando, atención, amigos cibernautas de Chupaca Noticias, edición matinal, tenemos la información de parte, también hemos conversado con el gerente de gestión ambiental de la municipalidad de Chupaca, nos ha señalado que el servicio de recojo de residuos sólidos, es decir, de la basura, el servicio de recojo de la basura se está desarrollando de manera normal, con los itinerarios que corresponden, con los itinerarios que corresponden. Entonces, el servicio de recojo de residuos sólidos en la ciudad de Chupaca, según nos ha señalado el gerente, el gerente de servicios ambientales, de gestión ambiental de la municipalidad de Chupaca, es completamente normal. Están recorriendo los vehículos para recoger los residuos sólidos o la basura de las viviendas. Mientras tanto, vemos aquí, ya han salido tempranas horas de la mañana, algunas comerciantes de los panes en este sector del Girón Grau, Junto a la municipalidad están haciendo el negocio de los panes desde muy tempranas horas de la mañana, también están analizando para la venta del lechón, ¿no? Aquí están instalando sus carpas, están instalando sus muebles para que puedan expender los lechones. A ver, vamos a conversar con una de las mamitas. Chupaca Noticias, edición matinal, radio, televisión. A ver, mamita, si podemos conversar, disculpe la molestia. A ver, rapidísimo nada más, ¿ya? No le vamos a molestar mucho. Mamita, ¿sabía del decreto de emergencia del gobierno central? Sí, nos han comunicado, que de hoy día va a ser de dar cero, cero horas. Eso es para el transporte, ¿no? Pero de todas maneras, hay diversas actividades que se están restringiendo. ¿Usted conocía, por ejemplo, de que no se pueden realizar algunas otras actividades como restaurantes y otros más? Sí, por medio de las noticias nos están informando. ¿Y usted está teniendo las precauciones de salubridad, higiene necesarios para expender ya sus productos, los panes? Sí, joven. Con plásticos estamos tapando los panes. Están tapando con plásticos. Sí. Pero también deben de hacer uso de algunos otros elementos, ¿no? Que puedan garantizar la salubridad. Sí, nos estamos... Con sus guantecitos, los protectores. Sí. ¿No? Es sumamente importante, ¿no? Sí, joven. Muy bien. Chupaca Noticias, edición matinal. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este panorama que se está presentando en nuestra ciudad de Chupaca. También comerciantes de panes, comerciantes de paltas. En esta intercesión ahora del Girón Grau con el Girón Damas o Caballero. Este es el panorama actual que se está viendo en estos momentos y percibiendo en nuestra ciudad de Chupaca. Vamos a acercarnos ahora al corazón del comercio de productos de primera necesidad. Ya una... Aquí vemos un establecimiento de farmacia está atendiendo a sus clientes. Ahora estamos ingresando ya hacia el frontis del mercado modelo de Chupaca. Estamos al frontis del mercado modelo de la ciudad de Chupaca. Como podemos percibir, hay algunos comerciantes que están realizando sus actividades tempranas horas de la mañana. Están preparando también algunos módulos de expendio del ceviche. Hay dos personas que aquí están despidiendo, bueno, permanentemente los ceviches, pero sin embargo, pues aún todavía no sacan sus productos. Este es el panorama que estamos desarrollando sobre la situación actual de nuestra ciudad de Chupaca. Ante este anuncio que ha realizado el presidente de la República, la situación de emergencia que se está viviendo en nuestro país. Algunos puestos de venta de jugos, frutas, en el mercado modelo. Se han aperturado desde estas horas ya de la mañana. Buenos días, mamita, buenos días. Chupaca Noticias, edición matinal en directo, transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el panorama hoy día? ¿Lean, sabían de la situación de emergencia que se está viviendo en nuestro país? Sí, pero, ¿será por la costa, por acá, qué? Pues, nada. Sí, de todas maneras, el presidente de la República ha declarado, pues, un aislamiento social desde las 00 horas de hoy. Sí, pues, pero, no, pues, es tarde también. Nuestra mercadería se va a malograr. Tenemos que vender. Claro. Ya han acumulado mercadería, la fruta se malogra rápido. Claro, pues, se malogra. ¿Y quién me responde? Pero, de todas maneras, seguramente está tomando algunas precauciones, básicamente, en el tema de salubridad, higiene. Es el ingleje. ¿Qué es lo que está haciendo en higiene, por ejemplo? ¿Qué cambios está realizando? Más limpieza. Ajá. Más limpieza, ¿no? Claro. Bastante limpieza. Ajá. Bastante limpieza. Muy bien, mami. Gracias. Ya. Seguimos adelante, transmitiendo en vivo y en directo, desde el frontis del mercado modelo de nuestra ciudad. ¿Eh? Buenos días, mamita. ¿Está atendiendo? Estamos transmitiendo en vivo y en directo, en Chupaca Noticias, edición matinal, radio televisión, sobre lo que está aconteciendo. ¿Usted sabía del estado de emergencia? Sí. El aislamiento social en nuestro país. ¿Cómo está haciendo su actuación? ¿Qué está usted en la calle? ¿Qué pretende realizar ahora? En mi casa, porque yo, mira, tengo mi restaurante, ya he comprado todos mis productos. Ajá. Y los he dejado guardados y ahora no voy a preparar. Yo estuviera hecho izquierdo el último día. Claro, cuanto menos hoy día, ¿no? Claro. Pero, mira, ahora estoy viendo que están trabajando adentro en el mercado. ¿Cómo es posible? Que uno trabaje y yo estamos descansando. ¿Cómo es posible, no? Eh, pero usted tenía la información ya. Sí, por eso yo le voy a guardar todo, ya no voy a trabajar. Mira, tú viendo que acá en Chupaca también hubiera trabajado, hubiera sido muy distinto. Correcto. Muy bien, gracias. Gracias. En esta parte del mercado modelo, efectivamente, pues, hay algunas actividades que están, por ejemplo, están desarrollando la expendición de productos de primera necesidad. Aquí a la entrada, por ejemplo, el queso. Sí, aquí está. Aquí estamos, porque de eso no más vivimos, señor. Hola, mamita, ¿cómo está? Chupaca Noticias en vivo y en directo, radio, televisión. Sí, siempre estamos con nuestro negocio, señor, porque si no comimos, si no vendimos nada, ¿de dónde comimos, señor? Nosotros tenemos siempre, pero mucho, con cuidado estamos acá. Por el frío, de repente, un poco menos aquí en Lima, porque hace calor, de repente está la enfermedad, señor. ¿El precio ha variado? Sí, el precio, sí ha variado, porque está el precio, lo más barato no está, como dice, caro. A ver, mamita. Sí, diga. Buenos días. Buenos días. ¿Sabía usted del aislamiento social que ha declarado el gobierno? Sí, estamos al tanto, sí. Ya, y está realizando su comercio, de todas maneras. Aquí estamos vendiendo el quesito, están de ochocientos gramos a diez soles, doce soles al kilo. No, 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 normal, señor, no, normal, sí. Ya, gracias. Ok. Bueno, al parecer, pues hay una amplia desinformación, ¿no? O también los un poco de sorpresa, los ha agarrado. Muy bien, están expediendo los panes Aquí al frente del mercado modelo De nuestra ciudad Y luego nos vamos a trasladar ya al otro sector Del frente del mercado Pero vamos a ingresar ahora Al interior de este centro de abastos Vamos a ingresar al interior de este centro de abastos Donde vemos algunas tiendas Algunos puestos de venta de abarrotes Están siendo, están expendiendo sus productos De primera necesidad de pan llevar Aquí vemos por ejemplo en este lugar Un promedio de 10 personas Que están esperando ser atendidos Por la propietaria de este establecimiento En el interior del mercado modelo de nuestra ciudad Vamos a conversar, a ver si podemos conversar Con la mamita ¿Cómo está? Chupaca Noticias Radio, televisión, en vivo y en directo Para todo el mundo Está haciendo sus compras muy temprano Sí pues joven, por el rato hace más cola A ver más cola ¿Están haciendo cola ahora? Sí, pero hoy día más que nada no ha estado haciendo cola ¿Y cómo está el precio? Igual O sea no ha subido No, acá no está vendiendo igual Aquí está vendiendo al precio normal Sí, el precio normal Correcto, precio normal Bien, vemos cómo está expendiendo los productos ¿Sabía mamita, a ver? ¿Sabía del caso de aislamiento social que ha decretado el gobierno? La emergencia que ha decretado el gobierno Conoce, ¿no? Sí, guantes, usar nuestro Para taparnos, cubrirnos, para no contagiar No es que nada tener higiene en nuestra casa, en nuestras manos Correcto, gracias Seguimos adelante con Chupaca Noticias Edición matinal En vivo y en directo Desde el mercado modelo de nuestra ciudad Aquí hay un puesto de abarrotes que no ha aperturado su atención Pero aquí sí vemos que hay otro puesto de abarrote Que también tiene una regular cantidad de clientes Que están haciendo sus compras ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Chupaca Noticias Transmitiendo en vivo y en directo ¿Cómo está el precio de los productos? ¿Normal? ¿No ha subido? ¿No ha subido el precio de los productos? ¿No se refiere? Está subiendo a algunos céntimos Este es el mercado modelo de Chupaca El expendio de verduras, carnes de pollo Carne de pollo también Están vendiendo acá las verduras Mamita, ¿cómo estás? Chupaca Noticias Edición matinal en vivo y en directo para todo el mundo Mamita, ¿sabía usted de la declaratoria de emergencia en nuestro país por el coronavirus? Sí, así es ¿Sabía, no? Sí Está abasteciéndose para la casa, seguramente ¿Cómo antes está el precio del pollo? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? 7.80 7.80 7.80 Está igual No ha subido mucho Casi no ha subido en todos El precio está normal mamita El precio está normal Subió 5 puntos Acaba 7.50 8 7.80 7.80 3 puntos 30 céntimos ha subido El costo del pollo En el mercado de nuestra ciudad De a pocos La gente está llegando Al mercado modelo de Chupaca Algunos puestos de venta de abarrotes Aquí están aperturando ya Buenos días mamita Buenos días Chupaca Noticias Aquí también están haciendo algo de cola ya Para comprar sus productos Varias personas Este es el panorama en el mercado modelo de nuestra ciudad También varias personas comprando ya habitualmente los panes A estas horas de la mañana Este es el ingreso principal hacia el mercado parte interior Donde también se está expendiendo carnes, verduras, tubérculos y otros más También están expendiendo comidas Aquí en el mercado de nuestra ciudad Están expendiendo comidas Como vemos Carnes también están expendiendo Así que de todas maneras llamamos nosotros a la cordura Llamamos a la calma A ver, vamos a conversar con los amigos ¿Cómo está? Chupaca Noticias, edición matinal ¿Qué pasó amigo? ¿Qué ha detectado? Las zonas venden a 3 soles ¿Quién ha ordenado alza? ¿Han subido los costos? Sí, han subido los costos Mira las tiendas cerradas También han subido Sí, han subido ¿Qué llamado le harían a las autoridades? Que colaboren, que no controlen aquí los precios normales No había ni un alza ¿Quién ha ordenado? El presidente no ha ordenado alza, nada Claro ¿Sabían del aislamiento social que se está viviendo de las 0 a 0 horas, no? Ajá Bueno mamita, ¿qué pasó con el comercio? Más bien deben abrir normales, mercados ¿Por qué los cierran? ¿Sabía usted del estado de emergencia que está viviendo nuestro país? Sí, pero vayan a nuestro casa rápida, haciendo compras vayan En su barrio ¿De qué barrio viene mamita? Ya sal En su barrio no hay bodegas No hay tiendas, bodegas Ya está vendiendo muy caro también Han subido los precios Correcto Entonces, estamos también nosotros haciendo un llamado a la fiscalía Parece que la fiscalía se ha quedado dormido El Ministerio Público se ha quedado dormido Porque no está haciendo los operativos que han señalado Hacemos un llamado al Comité Multisectorial de la provincia de Chupaca El Comité Multisectorial, entre ellos la Fiscalía de Prevención del Delito A efectos de que puedan también ellos hacer un operativo Especialmente en el mercado y en algunos otros sectores más Para que puedan pues velar Para que no sufran los cambios intempestivos De los costos de los productos de panche Barre Están haciendo Están subiendo algunos costos en algunos En algunos puestos de venta Pero aquí también vemos a unas mamitas Estamos Transmitiendo en vivo y en directo El panorama De nuestra ciudad de Chupaca Lindas mamitas Ancianitas Que están expendiendo Sus verduritas Están expendiendo También la tuna A estas horas de la mañana Como siempre lo suelen hacer Muy bien Sí mamita ¿De dónde viene mamita? Yo vengo de acá de Calle Vallauri Calle Vallauri Sí Ya ¿Usted mamita de dónde viene? De dónde viene mamita? ¿De dónde trae su arveja? Hola mamita No puede escuchar mucho Este es el panorama real De nuestra ciudad de Chupaca Ante este anuncio Que ha realizado el presidente De la república Estado de emergencia 15 días De aislamiento social Pero sin embargo Vemos Que en el interior Del mercado de Chupaca Varios puestos de venta De comidas De comidas Están atendiendo Con normalidad Aquí vemos por ejemplo También Otro puesto de venta De comidas Está atendiendo Con normalidad Aquí en nuestra ciudad De Chupaca Mercado modelo El gobierno Ha anunciado Medidas extremas Ante avance Del coronavirus El estado de emergencia Un aislamiento social Que ha anunciado Pero sin embargo En Chupaca Todavía en las calles De nuestra ciudad No hemos visto Mayor presencia De las autoridades Ni De la Del comité multisectorial En especial También estamos viendo Aquí que están Expendiendo Normalmente Los productos Están expendiendo Normalmente Las comidas Las viandas De manera Normal Los panes También Están expendiendo De manera Normal Los abarrotes También Están expendiendo De manera Normal Mamita Buenos días Chupaca Noticias Edición Matinal Estamos transmitiendo En vivo Y en directo Como está El precio De los productos Igual No ha subido No ha subido Correcto Vamos a conversar Rapidísimo Acá No 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 ha subido El precio Está normal No Normal Chinito El precio Está normal 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 No ha subido A los caseros Tiene que dar Ajá Se ha subido No ha subido A ver En este sector Señala Aquí está dando 6 soles El frejol Que es Castilla Bien Justamente Estamos haciendo Un llamado Nosotros pues A las autoridades Pertinentes A fin de que puedan Ellos Dar Puedan ver Y fiscalizar Cómo se está Desarrollando Las actividades Comerciales Chupaca Noticias En vivo Y en directo Estamos transmitiendo Cómo están Los precios Está Usted comprando Diversos productos Los precios Cómo están Se mantiene Ya todavía Normal Todavía se mantiene ¿Por qué no está Vendiendo a 6 soles El frejol Que estaba a 3 soles El kilo Es frejol Castilla Estaba a 3 soles Pero está vendiéndolo A 6 soles No Por eso yo te digo En el mercado De Huancayo Está estacion Como son Productos De exportación Bueno ¿Kilo de arroz Metro? Cuánto es el kilo De arroz Por ejemplo El que está vendiendo El arroz Chacharita 340 Ahorita Ahí está el casero Lo puede confirmar 340 También el tonderito Y nosotros Tengo de 270 280 3 soles Es normal Ok Muy bien De todas maneras Entonces La población Está solicitando La presencia De las autoridades Especialmente Del ministerio Público Para que puedan Fiscalizar Justamente El precio De los productos Y también La especulación De los productos Aquí en los centros De abastos De nuestra ciudad Bien Bien Como vamos a conocer Vamos a hacer un paneo Ahora De lo que está sucediendo En el Girón Grau Vamos a ir ahora A este sector Donde están expendiendo Las verduras Donde están Expediendo Los tubérculos Los productos De primera necesidad Pero De el sector Agrícola Es Chupaca Noticias Edición Matinal Desde tempranas Horas de la mañana Estamos transmitiendo En vivo Y en directo El panorama Que está presentándose Desde tempranas Horas de la mañana Acá también Están trabajando Están trabajando ¿No? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo está el celular? ¿Están Escuchando las noticias? Correcto Pero Bueno Este es el trabajo Que están realizando También los efectivos Aquí del orden comercial En El frente Al frontis Del mercado modelo De nuestra ciudad Ahora nos vamos A trazar rápidamente Hacia La Cuarta cuadra Del Girón Grau Cuarta cuadra Del Girón Grau Vehículos De transporte público Así como también Privados Están Transitando Por esta vía Del Girón Alonso Mercadillo Ahora sí Vamos a ingresar ya Al lugar De estendio De hortalizas Negocio de verduras Hortalizas Hortalizas Choclo Vamos a conversar A ver Mamita Buenos días Hola Mami A ver Vamos a conversar Hola Hola ¿Cómo está? Buenos días Chupaca Noticias ¿Cuánto está El Choclo? Que no es mío ¿Cómo? ¿Cuánto está El Choclo Mamita? Seis por un sol Sí El Choclo Está seis por un sol Primera Tres por un sol Primera Choclo Tres por un sol Aquí no hacen cola Pero para barrotes Sí Tienen que comprar Nuestros productos Locales La calabaza Dos soles Dos soles Dos cincuenta Muy bien Aquí también Están expendiendo Las verduras ¿Cuánto está El atado De perejil? Cincuenta Cincuenta Céntimos No ha subido Muy bien La estamos viendo Ahora vamos a ver Por acá A ver También Están expendiendo La tuna ¿Cuánto está El montón De tuna? Un sol Dos soles Y un sol Dos soles Y un sol No ha subido No Correcto Muy bien Arbeja También De todo Están expendiendo Acá Nuestros productores Agrícolas Micro Comerciantes De diversos Productos Agrícolas Amita El hoyuquito Que está picado ¿Cuánto está El kilo? Tres soles Tres solcitos Sí Riquísimo Fresquito Ajá Entero Dos soles Primera Entero Dos soles Picadito Tres soles Sí Muy bien Esta es La oferta Que están realizando Los microcomerciantes De productos Agrícolas Aquí al frente O en el Girón Grau Cuarta cuadra Junto Al mercado Modelo De nuestra ciudad Pero acá También vemos Choclito Mami Chupaca Noticias Transmitiendo En directo ¿Cuánto está El choclo? Y acá Los grandes Cinco Dos soles Es mediano Seis por un sol Cinco por seis Cinco por dos Cinco por dos De primera Ajá Y estas Más pequeñas Seis por un sol Seis por un sol Ajá ¿De dónde viene mamita? ¿De dónde trae? De acá de Chupac ¿De qué barrio? Barrio La Libertad De La Libertad Bien Pero también vemos Tomates Limones Mamita El kilo de limón ¿Cuánto? Tres soles Tres soles No ha subido Estamos transmitiendo en vivo y en directo Chupaca Noticias Edición matinal Transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo Especialmente para nuestra provincia de Chupaca Todo lo que está sucediendo en esta ciudad Ya que en nuestro país está viviendo el estado de emergencia Mamita Buenos días ¿De dónde trae el choclo? ¿De dónde es el choclo papi? Acá es lo más que el choclo siempre ¿De dónde trae el choclo? ¿Sabía del estado de emergencia que ha declarado el gobierno central? En nuestro país ¿Sabía? No está enterado ¿Usted mamita sabía del estado de emergencia en nuestro país? No sabe, ¿no? No sabía mamita No se ha enterado de las noticias de que estamos en estado de emergencia Por 15 días ¿Sabía mamita? No vamos a salir Sí, 15 días no vamos a salir a las calles No sabía mami ¿Pero a vender sí o no? ¿A vender sí van a salir ellas? En algunos casos, algunos productos de pan llevar de primera necesidad pueden vender, ¿no? Pero con cuidado Con cuidado, con mucha higiene Que traen su jaboncito, su jaboncito para que se pasen Porque las monedas también no pueden saber de qué manos llegan Amita, ¿usted qué consejo le haría a nuestra ciudadanía? ¿Usted sí conoce del estado de emergencia? Sí, por eso le estoy diciendo de que se prevén de jabón líquido, etcétera, ¿no? Ajá Y estén con guantecitos, así, pues Ajá, claro Correcto, gracias Muy bien Como vemos, la gente viene abasteciéndose de productos de primera necesidad En este Girón Grau, cuarta cuadra Donde se ve un ligero congestionamiento que se está desarrollando Normalmente, normalmente, pues no se veía tanta gente haciendo tantas compras Pero sin embargo, ahora, muchas personas están haciendo su compra Mamita, ¿cómo está? Buenos días Chupaca Radio Televisión, en vivo y en directo Mamita, ¿cómo está la venta? ¿Mejor que ayer, anteayer? Sí, se ha mejorado Mejor que anteayer Los precios Normal ¿Cuánto está, por ejemplo, el montón de la zanahoria? Un sol El montón de la arvejita Un sol Toda un solcito Correcto No sube nada Igual está Igual está los precios, no sube nada Correcto, mamita ¿Sabían ustedes del estado de emergencia que ha declarado el gobierno por 15 días? No, eso no sabía No sabían ¿Usted tampoco sabía, mamita? No sabía del estado de emergencia ¿Mañana vamos a seguir vendiendo o no? Ahora tienen que estar informados Mañana pueden vender, pero con mucho cuidado, con la higiene necesaria, ¿no? Gracias Pero solamente Productos restringidos seguramente, ¿no? Muy bien, este es el panorama que se está viendo y percibiendo Conforme pasan los minutos Conforme pasan los minutos La gente ya viene concurriendo en mayor número Hacia este sector de nuestra ciudad Girón Grau La cuarta cuadra Donde los productos agrícolas Los productos de pan llegar de primera necesidad Verduras Tubérculos Entre otros Se están expendiendo sin mayor complicación Amita ¿Cuánto está el choclo? Chupaca Noticias El montón Un solcito Un solcito el montón No está caro, ¿eh? Está barato Así es ¿Y qué tal está la venta? Hay más o menos La mayoría llevan otras cosas a diario Bien, de todas maneras ¿Sabía usted del estado de emergencia que ha declarado el gobierno? Sí, sí Ya ¿Cómo es que usted está tomando este estado de emergencia? ¿Qué va a hacer? Con calma, más que nada Calma, ¿no? Mucha calma Pero sin duda Mucho cuidado también Sí, así es Precaución Precaución En su casa ¿Cómo va usted a acatar esta medida? Hay más que nada La limpieza ¿Ya? Ajá Correcto Bien Estamos conversando con varias personas Aquí también hay un mercado La Chacra Están atendiendo con relativa normalidad Más productos se pueden llevar A ver mamita, por favor Sí ¿Cómo está la venta hoy día? Está bien la venta Pero yo quisiera también que el gobierno nos entiende Que nosotros vivimos de la Chacra, de este negocio Tenemos cuenta para pagar al banco Yo quisiera que a los bancos también Que nos dé pródigo de 15 días Para poder aliviar nuestra deuda que tenemos Si no vendemos, ¿de dónde vamos a pagar? Todo el mundo trabajamos con el banco Yo quisiera que eso nos comprenda el gobierno Para que también a los bancos les diga Que nos dé pródigo de 15 días para poder pagar Ahora mamita, usted ya conociendo de esta medida Que ha dictado el gobierno de aislamiento social ¿Cómo va a actuar en su vivienda, en su casa, con su familia? Con mi familia actuaré mediante la limpieza La limpieza, este, no saldremos a la calle Como dice el gobierno, solamente saldremos una sola persona a comprar Nada más, con eso, con la limpieza estaremos combatiendo esta enfermedad Correcto, gracias Es Chupaca Noticias, edición matinal Transmitiendo en vivo y en directo Para todo el mundo Especialmente para nuestra provincia de Chupaca Vamos a... ¿Puedo pasar mamita, por favor? Gracias, gracias Buenos días Buenos días mamita Chupaca Noticias Radio Televisión Transmitiendo en vivo y en directo Para todo el mundo Está realizando sus actividades de venta de alimentos Realmente no debería salir, ¿no? Para concientizar con esta enfermedad que está pasando acá en el Perú Pero de todas maneras, usted sabe Esto es, como se dice, nuestro trabajo de diario Nosotros sobrevivimos a través de este trabajo que tenemos Entonces, este... Si nos cierran así también todo ¿De dónde vamos a sobrevivir? Bueno, dependiendo de cómo nos digan de hoy en adelante Tendremos que acatarnos a lo que nos han hecho Claro, cuanto menos para mañana ya va usted a acatar Sí, sí, por supuesto De todas maneras, la higiene, la limpieza es necesario Sí, sí, sí Su mandilcito, su protector de cabello El mandil, la manipulación de, por ejemplo, de las monedas Sí, sí, sí No se preocupe, sí, estamos en... Hay que cooperar todos, ¿eh? Sí, por supuesto Hay que cooperar para derrotar al coronavirus Por supuesto, así es Gracias, mamita Bien, este es el panorama situacional en nuestra ciudad de Chupaca Varias personas están haciendo sus compras Bueno, no es habitual esta presencia de clientes Pero, sin embargo, nos alegra De alguna forma alegra, ¿no? De que estén comprando los productos agrícolas Los productos agrícolas de nuestra tierra De nuestra sierra Esto es lo que también se debe valorar, ¿eh? Bueno, el aislamiento social obligatorio por 15 días Calendarios ha dictado el gobierno central A partir, desde el día de hoy Solo podrán circular por las vías públicas Personas involucradas en la producción y abastecimiento de alimentos Medicamentos, energía, transporte, servicios financieros Comunicaciones, entre otros Suspensión de los derechos constitucionales Cierre total de las fronteras aéreas Ha dictado el gobierno Transferencia de recursos a familias vulnerables Y se realizará toma de muestras a domicilio Así están las cosas Y, bueno, todas estas medidas Relativamente, ¿ah? Medianamente se está acatando En nuestra ciudad de Chupaca Especialmente en la apertura de algunos establecimientos De venta de viandas Es decir, de alimentos En nuestra ciudad Muchos de ellos han aperturado Básicamente lo que son los alimentos El servicio de transporte público Mototaxis también En el centro de nuestra ciudad Cielo nublado a estas horas de la mañana El expendio de los pollos Carne de pollo también Casi normalmente Pero hay mayor presencia de clientes Que normalmente se desarrolla Pero hay mayor presencia de clientes En los puestos de venta de pollos Mamita, Chupaca Noticias En vivo y en directo ¿Cuánto está? ¿Está normal el precio de los pollos? Sí, está normal No ha subido No ha subido Correcto Están atendiendo aquí la venta de los pollos Según nos señalan los clientes A precio normal No ha subido Mamita ¿Normal está el abastecimiento de la carne de pollo? Sí, 140 Normal, ¿no? Sí, normal Ya ¿Sabía de la disposición del gobierno De los 15 días de aislamiento social? Pues de 100 nos hemos esperado Ya Pero nosotros vamos a atender normal Con normalidad Claro Los demás están Pero hay que tener mucho cuidado con la higiene, ¿no? Sí Ahí están atendiendo de manera rápida a los clientes Bien Amigos de la plataforma virtual de Chupaca Noticias Edición Matinal Este es el panorama que nosotros hemos registrado desde tempranas horas de la mañana En el centro de la ciudad de Chupaca Vamos a darles a conocer algunos detalles respecto a esas restricciones que ha dado a conocer el gobierno central Efectivamente En todo nuestro país Desde las 00 horas de esta mañana Ya son 71 casos 71 casos que hasta el día de ayer se ha reportado de los afectados por el coronavirus 19 en nuestro país Pero en nuestra región Junín no hay ningún caso que se ha reportado hasta el momento En nuestra región Junín no hay ningún caso que se haya reportado de confirmado de afectados por el coronavirus en nuestra región Junín Menos en nuestra provincia de Chupaca porque el médico Piñas El médico Miguel Ángel Piñas, director ejecutivo de la red de salud de la provincia de Chupaca También nos ha mencionado que hasta el momento no se ha reportado ningún caso confirmado de coronavirus en nuestra ciudad En nuestra provincia de Chupaca Pero el gobierno central ha dictado justamente pues una medida extrema de aislamiento social por efectivamente Efectivamente por 15 días En estos momentos nosotros ya nos dirigimos hacia Nos dirigimos hacia Los estudios del canal de televisión y radio Chupaca Para brindarles mayor información respecto a estos acontecimientos En breve estamos retornando con nuestra transmisión en vivo y en directo a través de Chupaca Noticias Edición Matinal, Chupaca Televisión y Radio Chupaca Retornamos Adiós